Estilo, amor y pasión, bacanas Ay, quiérame de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame, pero no me abres, bésame y ahógame, amarrame Cúrame Y enfermame de a poco, poco, poco Cúrame Y transformame en un loco, poco, poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierdo la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame 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 Gracias.